Tú sí me llenó de asombro, dejaste que Dios sembrara tu vida, Dios se abajó a tu ser, pidió habitarte, hospedarse en tu vientre, hacerse tu carne, misterio insondable, Dios que se abaja por amor, Dios que se prepara un templo animado, donde crecer y morar, autodonación total y plena, Dios que se deja labrar por una mujer, Dios que se pierde en lo débil, Dios que es mayor porque se hace el menor, con tu sí María cambiaste la historia, fue un amanecer distinto, con aire de resurrección, presagio de algo nuevo, paradoja, Dios te elige enamorada, amando el amor humano, y todo será nuevo, amaneceres, luz y destellos de vida, estupor y apertura, contemplar hacia adentro, unincar al corazón, tu ser encogió de sorpresa y duda, saboreó renuncia y despojo, y la gloria de Dios te armó de coraje, respondiste sí, el espíritu repletó tu seno, el Hijo de Dios comenzó a crecer, te invadió un latir distinto, expectante, te hizo toda de todos, india, morena, prieta, blanca, te hizo nuestra, regalaste a tu hijo tu propia carne, carne de mujer, carne de mujer, carne de mujer, carne de mujer, tiene que sentirte tu perder,